Un día conmigo yendo a una entrevista a Radiomarca, lo normal vamos. Empezamos el día con el skin care, protección solar muy importante, nos perfumamos y de camino al coche que no hay tiempo que perder. Dejo aquí colgada mi camisa porque una tiene recursos y para que no esté toda arrugada durante el viaje a Madrid que son 4 horas. Nos ponemos en marcha, paré a medio camino a desayunar un bocadillo de jamón serrano porque soy española y tengo que romantizar mi vida en la gasolinera. Unos estiramientos porque me estaba quedando más tiesa que tú después de ver tus notas de matemáticas aquí haciendo un poco el tonto. Me encontré con una seguidora que era un amor. Iba escuchando mi audiolibro y por fin llegamos a Radiomarca. Me estuvieron preguntando sobre mitos de nutrición y entrenamiento y yo como siempre me lié y me puse a hablar de evidencia científica y pensé, les voy a aburrir, se van a dormir y me van a echar. Pero no, parece que les gustó bastante. Así que yo muy contenta y agradecida con Radiomarca y con Rafael Sauquillo por invitarme a su programa. Me lo pasé súper bien.